La idea, digamos, uno puede dar algunos tips que más que nada es por ahí tratar de que no corten con el tema de la rutina porque generalmente en el año vienen muy cargados de actividades, de horarios y pasar a dejar todo también, digamos, a la libre elección de ellos no es la idea sino que más o menos ir pautando con los papás, ir pautando en conjunto y si bien es importante que tengan tiempo libre para jugar, para hacer lo que se disponga ellos o los papás, también está bueno esto de ir, tener ciertos límites y seguir con el tema de la rutina esto es un tema también en vacaciones, ya no hay horarios para levantarse a la escuela no está el fútbol, la danza, la actividad por ahí física que suelen hacer entonces la idea es que se pueda seguir manteniendo una rutina tal vez menos descontracturada que en el año pero que eso siga existiendo Hay que adaptarse, no tanto a los papás como a los niños porque por ahí los papás que ya están habituados a ciertos horarios y a las actividades de los niños no están todo el día con los niños y llega esta época donde por ahí uno se toma unas vacaciones y está más horas y a veces los hogares se transforman en un caos y ahí uno comienza a darse cuenta qué límites puso, cuál no puso esto también es un poco reeducar a la familia Sí, es un cambio no solo para el niño sino también para los padres que se encuentran con el qué hacemos ahora con todo este tiempo libre incluso también muchos salen de vacaciones, también les cambian a ellos la rutina y muchas veces la realidad es que en el año pasan tan poco tiempo muchas veces no porque quieran o no, no porque sea una elección sino que porque uno precisa trabajar y que inevitablemente no comparten mucho tiempo con los chicos y se encuentran con niños que por ahí son muy activos niños con problemas de conducta, es todo un desafío por eso me parece que también es una época de las vacaciones como para también afianzar vínculo padre-hijo poder charlar un poco más, algunas cuestiones que por ahí en el año no se dan no se tiene el tiempo y también siempre con límites y acordando más con el chico tratando de, bueno, qué tenés ganas de hacer vos bueno, pero es esto lo que podemos hacer también el tema, por ahí uno se encuentra mucho que te dicen y quieren, uno los puede llevar al shopping o de vacaciones pero bueno, también es mucho el gasto de dinero hoy la situación está complicada, digamos como para llevarlos todos los días a hacer algo que mande dinero entonces la idea es por ahí también tratar de jugar más en casa buscar alguna actividad que no requiera justamente de algún de gastos y también me parece que es una época donde puedan volver también a revalorizar los vínculos no solo familiares sino también entre amigos porque por ahí también en el año no se dedica tanto tiempo a ellos se quieren juntar que también es importante esto de la amistad me parece que también es por ahí una etapa en la que se puede aprovechar esto exacto ¿quién decide? ¿decide el papá? ¿decide el niño? ¿se decide en conjunto? porque en esta época vemos en vacaciones en algunos lugares que los niños hacen los tradicionales berrinches cuando el papá le dice no, no vas a ir al jueguito no vas a ir ¿cómo se toma esa decisión de lo que sí y lo que no? sí, eso también es un tema y a eso me refería por ahí cuando hablaba un poco del tema de ir a un shopping o irnos de vacaciones que por ahí te dicen si quieres comprar todo o cuando le decís que no empiezan como decís los berrinches y eso es un tema yo creo que se trata mucho de negociar con los hijos digamos también tiene que entender que creo que es algo que ya tiene que venir desde antes no exclusivamente cuando aparece la salida digamos de salir afuera de tener un límite de saber que bueno cuando se puede se le comprará el juguete, el helado lo que quiera digamos pero que no se puede todo tampoco creo que hay un límite entre casualmente lo hago justo con una amiga que tiene un hijo que me decía bueno, el helado lo compramos pero ya después el jueguito, la pelota los chicos piden también ponen a prueba a sus papás todo el tiempo entonces es uno como papá depende de cómo esté plantado hasta dónde sí, hasta dónde no exacto uno tiene que entender que también cuando nos vamos de vacaciones con los niños les cambia mucho el lugar porque uno va a otro espacio a otra casa lugares desconocidos si vamos a visitar otros paisajes los peligros que puede haber en ese no conozco y bueno, los papás también a veces tienen un poco de miedo, ¿no? de estas cuestiones sí, sí uno se encuentra mucho yo lo escucho en todos lados en el supermercado, en el kiosco a donde vas a esta cuestión de por ahí, sinceramente no lo soporto más al chico no sabés qué hacer porque realmente no se trata de una cuestión de falta de amor o nada porque nadie está pensando en eso sino que sinceramente es tanto el tiempo libre cambia tanta la rutina que realmente tenés toda la mañana toda la tarde con el niño que está bien pueden compartir algún que otro momento con algún amigo o irse a la casa de la abuela la tía pero el mayor tiempo digamos lo pasan con los papás entonces desde ahí pensarlo desde el lado bueno vamos a replantearnos el vínculo que queremos tener está bueno esto de escucharse un poco más preguntarle al niño cómo se siente también para ir preparándolo por ahí para lo que después es el comienzo de la escuela que también es todo un cambio yo digo que por ahí no se manifiestan o no solíamos darle mucha importancia a las emociones de los niños pero son fundamentales el hecho de volver a la escuela sobre todo en la etapa en la que se encuentren ya sea que pasan a la mañana a la tarde o cambian de escuela o cambian de grupos de grado realmente es algo que a ellos les requiere muchas emociones ansiedad les despierta miedo entonces pero también para mí es muy importante que los papás puedan tener una llegada y que hablen de estos temas ¿cómo los preparamos? digamos nos sentamos a hablar les vamos contando vamos cambiando los horarios vamos cambiando la rutina más llegando a la fecha de inicio de clases sí yo creo que es importante que en todas las vacaciones se siga manteniendo una rutina como dije más descontracturada pero que siga existiendo no sé horas para comer o nos acostamos a tal hora también en el fin de semana podemos permitir por el OS y porque bueno no comparto otras actividades que se acuesten más tarde pero para que no les sea tanto el cambio de pasar que hicieron todas las vacaciones lo que quisieron a bueno ahora tenemos que empezar la mañana la escuela la tarde el fútbol cada uno con las actividades me parece que está bueno ir preparándolos por ejemplo ahora que ya estamos en febrero con algunas pautas con tratar de armar a lo mejor las rutinas más rígidas y también ir hablándoles desde la escuela no como un castigo digamos muchas veces los niños los viven así está bueno que los padres los plantentes de otro lado bueno te vas a reencontrar con tus amigos vamos a preparar los útiles con alegría con entusiasmo son algunas cosas que por ahí los pueden iniciar con más entusiasmo a la hora de iniciar el año lectivo pero esto podrían empezar a hablar de cómo cuidar esos útiles cómo identificarlos o sea muchas cuestiones que sean compartidas ¿no? sí y también hablar de estas cuestiones de por ahí yo hago mucho hincapié incluso cuando están arrancados a la escuela en preguntar cómo fue tu primer día qué tal estuviste qué tal tus compañeros sobre todo en casos como dije digamos que cambian de escuela o que cambian de la mañana a la tarde que realmente es un cambio significativo exacto a veces pensamos que los únicos que se estresan son los adultos pero los niños hoy por hoy también sufren situaciones de estrés constantemente sí por eso más que nada a mí me parece muy importante digamos soy bastante reiterativa con eso porque realmente me parece tener en cuenta las emociones preguntarles tomarse el ratito como para ver bueno qué tal fue la escuela qué tal fue el día hoy se viven muchas problemáticas de distintas maneras en la escuela digamos vos lo sabré más que nadie entonces también está bueno ayudarlos como papás saber que están ahí que uno está ahí presente ante cualquier inconveniente que puede ir a charlar charlarlo también con las maestras con la directora con quien tenga la llegada y me parece que sí que darle importancia a las emociones y a lo que al niño le pase es fundamental exacto Anabella uno piensa como papá como con una estructura que creció criado de una manera cuando tenemos hijos a veces decimos se nos queman los papeles qué hacemos siempre es importante que también los papás busquen un asesoramiento hablamos a veces de que los niños tienen que asistir a una consulta con un profesional ya sea un psicólogo o algún otro pero siempre se hace una entrevista previa con los papás y a veces ni siquiera el niño tiene que ir se le da algunas líneas de acción algunas pautas y los papás pueden tener herramientas en eso podemos puntualizar en esta sociedad de hoy donde bueno hay un papá que por ahí a veces hasta hasta se desborda sí acá en la consulta por ahí uno lo ve yo usualmente trabajo con niños adolescentes por ahí pasa eso yo particularmente mi forma de trabajar es citar primero a los padres para ver bueno ver también cómo lo vive cada uno porque a lo mejor a veces la percepción que tiene el papá no es la que tiene el niño y viceversa entonces es importante como vos decís hay veces que no es necesario que el niño o el adolescente llegue a la consulta sino que simplemente se le puede dar algunas pautas o ir viendo juntos porque tampoco es que uno tiene todo el saber y es la realidad uno es acompañar y es ir viendo al padre con sus preocupaciones sus angustias uno lo ve bastante acá y viendo juntas qué pautas también es como yo digo prueba y error uno puede usar cosas que a lo mejor con un hijo le dio resultado y con otro no ir buscándole la vuelta pero es todo un desafío todos hablamos en etapas de las adolescencias con tantos cambios y que hoy la niñez y la adolescencia de hoy no es la misma que hace 10 años atrás hoy los papás realmente todo también un cambio de significación y por ahí también la realidad es que nos olvidamos de que están en determinadas etapas que están en la adolescencia que todo cuesta un poco más que es una etapa de muchísimos cambios no solo físicos sino también psíquicos y es importante acompañar yo digo que siempre uno como papá tiene que estar ahí acompañando saber que está para prestarle la oreja para dar un consejo también diferenciándose obviamente del rol de amigo porque la verdad que uno somos padres entonces bueno no correrse de ese lugar también pero acompañando y sí eso me parece lo que me gusta para finalizar estaba pensando en esto un poco como sociedad hemos cambiado la concepción del profesional psicólogo porque muchas veces uno en intercambios con los adultos dice no no voy a ir de un psicólogo porque no estoy loco o sea textualmente es así pero hoy por hoy creo que comienza un cambio de concepción donde uno lo busca como un profesional que puede asesorar y acompañar sí realmente eso como decís tal cual o sea si lo veíamos hace no mucho digamos cinco o seis años atrás estaba este miedo de no no estoy loco o lo que uno se encuentra hasta hoy te digo que uno se encuentra bueno tengo un amigo puedo charlar con este amigo para qué voy a ir muchas veces uno se encuentra explicándolo en la clínica al paciente bueno qué tiene de diferente realmente yo creo que la psicología no es para todos que no todos tienen casados pero aquellos que sienten y que tienen alguna inquietud o tienen una mirada como yo siempre digo también desde afuera está bueno consultar y además yo siempre digo de última comprobar no se cuesta nada pero el tema por ahí es sacarse esa concepción y esa idea creo que también hoy el rol de psicólogo está ubicado diferente hoy no se trabaja solo con las patologías psiquiátricas hoy se trabaja con muchos problemas comunes como duelos problemas de límites con los niños miles de temas de no sé pérdidas de personas o tanto no físicas sino de relaciones o cuestiones que por ahí son del día a día que hay personas que se han reservado más fácil y de otras que les cuesta más lo importante es como vos decís que de a poco va cambiando y uno ve que la gente se va descontracturando con el tema del psicólogo consultan más más relajado y después cuando llegan acá se dan cuenta porque yo siempre les pregunto cuando se van cómo fue la experiencia y te dicen la verdad que es como un espacio en el que uno también puede dedicarse a uno mismo la verdad también diciendo bueno nada que ver a lo que yo pensaba y realmente uno la idea es poder ayudar obviamente siempre que se pueda y que la gente vaya cambiando esto me parece fundamental porque como vos decís algo que circula de hace años y realmente es algo de lo más normal y no 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 ¡Gracias!